Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacítica. Ya sé que el día de hoy ni siquiera aparece aquí Polifacítica, si esta es la primera vez que estás en el canal. Normalmente aquí aparece el logo del canal. Bueno, voy a ver si puedo hacer algo para que salga, aunque quizás no salga como siempre. Y la razón de eso es porque no estoy grabando en condiciones como normalmente grabaría. Resulta que estoy en Puebla por unos días. Vine a una entrevista que me hicieron, bueno, dos entrevistas en realidad. El 14 de febrero estuve tanto por la mañana en BC Noticias. Sí, BC Noticias. Estuve en un noticiero temprano en la radio, estuvimos hablando sobre veganismo, sobre el cuidado de los animales, sobre diferentes problemáticas, ya saben, de las que me gusta tratar, sobre cómo estamos tratando a los animales, sobre nuestra alimentación, sobre la crueldad, etc. Y luego ese mismo día por la noche me invitaron al programa de radio de Transeunte de la UAP y estuve hablando de poliamor y de diferentes relaciones más libres, amorosas, etc. Y entonces me vine para Puebla y según yo traía en una memoria todo lo que necesitaba para editarles la segunda parte de los mitos y verdades del veganismo que estuve dando en la Feria Vegana de Puebla en diciembre. Pero resulta que sí, traigo todos los archivos menos justo uno, que es un video que necesito para poder editar todo. O sea, traigo como el archivo de edición, pero no el video, o sea, es como el archivo macro, por decirlo de alguna manera. Y entonces no puedo hacer ese video. Pero bueno, todo eso parte, el problema es porque quienes me siguen desde hace un tiempo en los vlogs saben que yo edito en una computadora de escritorio con una pantalla del año del caldo que no voy a cambiar porque mientras funcione la voy a seguir utilizando para no generar más basura, bla, bla, bla. Pero bueno, el punto es que ya me urge tener una laptop, sobre todo porque como estoy viajando tanto hay veces que para poder editar los videos pues me vuelvo loca. Y para trabajar otras cosas, la verdad es que sí lo necesito. Pero bueno, esperemos que pronto aparezca una. Por lo pronto haremos lo que se puede con lo que se tiene. Pero bueno, el punto es que estoy aquí en Puebla y que por eso no está como el video regular. Y me voy a quedar varios días más porque este domingo tengo campaña de desparasitación en Tlaltenango. Tlaltenango, Puebla, con Brigada Animal México. Y vamos a estar desparasitando diferentes animales en la calle. Vamos también con los amigos del colectivo de BXI. Y tenemos un fondeo de Polination Project para poder hacer esta campaña. Así que estamos muy contentos y muy emocionados. Y aparte también les vamos a platicar un poquito a la gente que vaya a desparasitar a sus animales sobre cómo alimentar a sus perros con una alimentación basada en plantas que es más tipo alergénica, saludable, libre de cronidad. Ya ustedes se lo saben porque en este canal hablamos de eso todo el tiempo. Pero bueno, como no tengo un video en sí, ni tampoco tengo tiempo para grabarles un vlog porque hoy es jueves y pues ya saben que yo publico los viernes, decidí que mejor les iba a hacer algunas recomendaciones de documentales que hablan sobre veganismo, sobre salud, sobre medio ambiente o algunos videos, canales que he encontrado en YouTube que hablan sobre esta temática que a mí me parece que son buenísimos, imperdibles y que seguro tendrán mucho que aportarles. Por cierto, por si no quedó claro, yo soy Poli. Si eres nuevo en este canal, suscríbete. No te pierdas ninguno de mis videos. Los publico cada viernes, hablo sobre libertades en las relaciones, libertad sexual, hablo sobre liberación animal, hablo sobre veganismo, empatía, recetas, salud, hago vlogs. Soy un poco loquilla, entonces es muy divertido verme hacer cosas en mi día a día. Bueno, para algunos, ¿verdad? Sí, para algunos debe de ser divertido. Supongo que les gustan mis videos de cuando me caigo en las escaleras, de cuando me equivoco hablando, no sé. Seguro que encuentran algo divertido aquí. ¿Qué? Ah, sí. El primer documental que les quiero recomendar es el de Causpirasi. Quizás muchos ya lo vieron. Para mí fue un documental que cambió por completo mi forma de entender la forma en la que cuidamos el medio ambiente. Este documental justamente de eso trata, sobre cómo la industria ganadera es la principal causa del daño medioambiental, atmosférico, etcétera, incluso de agua. Y es un documental súper bien hecho, que cuenta la trama desde el punto de vista del director. Del escritor del documental. Y cómo él iba haciendo una investigación y con el avance de lo que iba encontrando, pues se iba sorprendiendo muchísimo de la forma en la que operan algunas empresas como Greenpeace y las empresas de la industria alimentaria. Cómo quieren manipular a la gente y el discurso sobre lo que están consumiendo para hacerles parecer que comer animales es algo bueno, normal o que no hace tanto daño. Y él te empieza a arrojar un chorro de datos de la NASA, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de diferentes instancias que te van mostrando no sólo cómo es malo consumir animales para el medioambiente, sino cómo es en verdad un cataclismo lo que se está provocando y cómo es un completo desastre. Se los recomiendo muchísimo. El siguiente documental se llama Fed Up, ese está en Netflix. También Causpiracy está en Netflix. De hecho, Causpiracy está linkeado aquí en mi canal. Eternamente siempre ha estado desde el día uno, así que lo pueden encontrar completo y subtitulado. Nada más yendo a mi cajita de descripción. Pero bueno, está este otro que se llama Fed Up. Y ese trata sobre los diferentes alimentos industrializados, sobre cuáles son los efectos que tienen para la salud, sobre diferentes alimentos que hacen un chorro de daño, como los lácteos y cuál es el papel de la industria láctea en la alimentación. Ese también es muy bueno, lo recomiendo, aunque está situado en Estados Unidos. La verdad es que no se aleja para nada de nuestra realidad mexicana. Es muy buen documental, ayuda a que uno aprenda muchas cosas sobre salud. El siguiente documental que les quiero recomendar es Fork Over Knives o Tenedores sobre Cuchillos. Sí, Tenedores sobre Cuchillos. Y este es un documental que también ya tiene algún tiempo, pero que habla justamente sobre nutrición, sobre alimentación basada en plantas. Y explica cómo es que nosotros como humanos estamos en realidad diseñados para consumir plantas, para consumir alimentos de la tierra, cereales, frutas, leguminosas, verduras, etc. Y nos explica cómo es que las principales causas de muerte que existen actualmente en nuestro planeta son justamente por consumir animales y otro tipo de productos industrializados de la industria alimentaria. Entonces, bueno, este también es un muy buen documental, tiene muchísimos datos muy relevantes, se los recomiendo, también está en Netflix. Y estoy segura que pueden encontrar todos estos libres en YouTube o en alguna otra plataforma de video. Lo siguiente no es un documental, es un canal, de hecho, también es una organización que es Nutrition Facts, que es como datosdenutricion.org. Este lo dirige el doctor Michael Greger, que es un nutriólogo, pero aparte es doctor en medicina, que tiene muchísimos años de investigación sobre alimentación. Y va desmenuzando en su canal en YouTube, pero también en su página, diferentes temáticas que van, pasan por todo. Así que sí, que sí el vinagre, que sí la leche, que sí los aguacates, que sí las legumbres, que sí la soya, que sí bla, 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 bla. Para explicarnos con mucho detalle y siempre a través de una gran variedad de artículos científicos cuáles son las opciones más saludables para nuestra... ¿Cuáles son las opciones más saludables para nosotros? Y este canal me gusta muchísimo, no solo porque está avalado por una personalidad desde la ciencia, desde el estudio y la investigación, sino porque sus videos están hechos de tal manera que son muy didácticos incluso para las personas que no tienen como mucha idea sobre cómo interpretar estudios médicos. Entonces está súper bien, a mí me gusta muchísimo, he aprendido un chorro en este canal. Y lo recomiendo, lo recomiendo justamente porque es una plataforma creada con mucha seriedad y que se nota detrás también el trabajo de todo el equipo de NutritionFacts.org, que pues tienen esta empatía y pasión por el veganismo y por la salud. Y lo último que les quiero recomendar es el mejor discurso que jamás escucharás, que está también aquí en YouTube, quizás también ya lo vieron o quizás ya se lo recomendaron. Este es un discurso de Gary Yurovsky, que es un activista vegano que tiene muchísimas décadas haciendo activismo respecto a la liberación de los animales. Y este video es muy directo, es básicamente él hablando con unas cuantas imágenes en las que va explicando de una forma muy desmenuzada por qué no comer animales. Pero desmenuza todo, así todo lo que se te pueda ocurrir. Y la verdad es que va al grano, va al punto, es muy fácil de entender, tiene una aproximación muy directa, muy puntual, lo cual también es útil en muchos casos. Y lo recomiendo pues enteramente, ¿no? Y por eso se lo estoy platicando. Creo que dura nada más como 45 minutos, pero es muy muy bueno, de verdad que se los recomiendo. Vayan y pues vean. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, ya sé que es un poquito improvisado, pero bueno, pues de subirles esto a no subirles nada, prefiero mejor sí platicarles un poco de recomendaciones y tal. Podría haberles hecho una receta o algo por el estilo también, así como muy improntú, pero es que no estoy en mi casa, entonces como que no está chido eso de que te metes a hurtadillas a la cocina ajena y te pones a cocinar en casa ajena y el ruido y bla, bla, bla. Entonces preferí mejor hacerles este pequeño video. Ya la siguiente semana les subo la segunda parte de Los mitos y verdades, o quizás deje pasar una semana y antes les subo alguna otra cosita, ya veremos. Les quiero subir también la entrevista que me hicieron sobre veganismo y inversión animal y tal, tal, tal. Estuvo la verdad que muy buena, yo no esperaba esta respuesta del presentador, me llevé una muy buena impresión de Víctor Cabrera en cuanto a su nivel de apertura, para, pues sí, para entrevistar a diferentes personas de ámbitos diferentes, quizás a ver que él se encuentra, y parece ser que es un espacio que se queda abierto para regresar más adelante a hablar de otras cosas. Entonces se los quiero compartir. Y bueno, ya estoy hablando de más, como siempre estoy usando decir cosas al aire, entonces, pues yo les deseo que tengan un muy bonito fin de semana, si es que están viendo este video en viernes o en sábado o en domingo, si es que están viendo el lunes, lo siento mucho, ya empezó la semana laboral, pero en fin, les mando un abrazo muy fuerte, si les gustó el video denle manita arriba, compártan en los comentarios otros documentales que hayan visto y que crean que sean muy buenos como para reflexionar en esta temática de salud, empatía, veganismo, bla, 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 digo, hay muchos más y he visto otros, pero estos son los que me parece que son como los básicos para empezar o para tener como una muy buena idea sobre el tema. Y, pues, recomendaciones de videos, ya saben que me gusta siempre estar escuchando que quieren, tengo su lista ya de videos programados como de aquí a dos meses, pero no importa porque luego pasan estas cosas y si hubiera tenido una idea fácil de hacer, a lo mejor me pongo a hablar del tema. Pero bueno, en fin, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de que hacer, manita arriba, suscríbanse, yo soy Poli, mucho gusto, mucho gusto, y ya, nos vemos el siguiente viernes, chao. Por cierto, tienen que ver el montaje que he hecho porque es súper, súper improvisado, miren dónde están. Digo, ustedes están en un mini tripié, pero están en una ventana, arriba de una esfera, arriba de otra caja, bla, 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 de frente a la ventana. Pero miren qué bonito, el popo. Chao. Chao. Llegaste justo en el momento en el que iba a grabar. ¿Quieres que te lleve? Este, no. Sí. ¿Quieres que te lleve? ¿No? Sí, ¿verdad? Yo. Como? Bien. ¿Quién? No. 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 ¡Muy.